Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¡Bienvenidos a Farming! Vale, vamos directos a... A por semillas, ¿no? Era. Pero estamos... ¿Dónde? Ah, mira, aquí estamos. Vale, corre, corre, corre. Vale, coger eso, echarle todas las semillas. Y luego nos vamos a comprar más semillas. Ahora teniendo pasta. La decisión es con dinero. ¿Qué viene? 20.000 pavos. ¿Cómo no lo hemos conseguido esos 20.000? ¿Has vendido algo? No me acuerdo ahora. Ah, los contratos, los contratos. ¿Esto engancha ahí? No me digas que no engancha. Maldito peso. Deja el peso. A ver, simulemos. Simulemos un poco. Abajo. Ya, le voy a golpear el otro, ¿eh? Voy a dejarlo ahí. Si no, vamos a golpear. Vale, todas estas semillas... Se van a ir para... Y ahora he comprado otros 5 sacos. O más, ¿eh? 4.000. Vamos a comprar... 8.000. 8.000 de... Porque aquí entran... Porque aquí entran 38%. Sí. Entra, entra. Entrar, entran. No, desplegados, ¿eh? Que por un lado mejor, porque allá... Llegando ya... El campo no está... No. Vale, a ver si sembramos. Objetivo sembrar. Porque ya... O sea, esto es perder tiempo. Bueno, perder tiempo. Pero esto se puede hacer en otro momento, ciertamente. Ah, se me es delante. Me dejará echar a se me es así. Ahí. Ahí está. Sí, señor. ¿Cómo se...? Uy, no, no, no. Continúa. Ahí. Vale, pues todo. Todo el tirón. Ala. Hostia, cómo suena, ¿eh? Taca, 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 taca. Mola. No está mal. Listo. Vamos a guardar esto. Que no queremos problemas. Ah, que no quiero mover. Se me movía esto, ¿eh? Vale. Ah, por más. Me tiene la carretera al agua, ¿eh? Ah, por ahí. Voy a comprar ya. Aunque lo podíamos hacer... Mientras vamos sembrando, ciertamente. Vale, entonces, ¿qué haría hoy? Tampo lo tenemos. Lo de las flores está funcionando. Y ya le echaré los testieros mañana, en marzo, en abril. ¿Cuánto tenemos aquí? ¿Hoy no hemos venido por ello? 1700. No, no. Venimos venidos. Tira, tira. Y eso está bien, ¿no? Las vacas. Agua, paja. Eh, ¿qué pasa? Madre mía. Va, 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 que eriza. Le pega el sol aquí en plano. Tiene que... Llevaros a un campete mejor, ¿eh? Mejora un poco tenerlas así. Un poco abandonadas, me parece a mí. A ver, a... Vámonos. Ah, no, no. Bueno, que hemos dicho de pasar el día. Pasar el caballo y pasar el día. Sí, sí. Y eso dejamos preparado para irnos al pueblo. Según dejemos trabajando el este, no vamos a pueblos por semillas. Qué malo será, tiene mil. O sea que, de momento, me está abiertiendo todo. Perfecto. Dejamos por aquí. Listo, que mala. Un bidón de estos para echar semillas, ¿eh? Me haría cambiar el color. Porque es todo para comida para los animales, pero... Tener otro para semillas, incluso otro para abono. Sólido todo. A ver, el abono y las semillas se meten aquí. ¿Puedo subir? Eh. Esta vez me acudiera. Vale, vamos a pasar el caballuco y listo. Yo creo que sí que vamos a pasear todos los caballos, todos, ¿eh? Entrenamiento 0%. ¿A que no hemos paseado ninguno hoy? Madre, estrellas. A ver, pero aquí los animales están... Vamos a ir mirándolo. Y pasar el día, si vamos a subir el tiempo... A ver, más lento, más lento que te caes al río. Y ponte en dirección a fondo mapa. Vale. No al río. A ver, en principio es sembrar, ¿no? En principio sí. A ver. No se me va de la... La perola. Vale, el sorgo. Para seguir teniendo para los animales. Y llevar de soja. Por lo menos este año. Eso, esto es lo que nos vamos a vender. Y esto es lo que hay que vender. En junio. Vamos en marzo, ¿no? Sí. Y el azúcar. Que es en junio también y estamos en marzo. Vale, vale. Porque el resto... Huevos no nos da igual. Tampoco tenemos tanto. Y lana tampoco tenemos tanta. En abril. En abril. Pero que tenemos cuatro o cinco. Dos mil. Por cada mil. Los pales son de mil o de... Corre. ¿De cuántos son pales de lana? De mil, ¿no? Son de dos mil. Son de dos mil, ojito, ¿eh? Nos forramos. Salta. Salta, caballito. Vaya tragedia con el caballito, ¿eh? A ver. Catay. Sí, son mil. O sea, dos mil pavos cada una. Dos mil. Pues creo que tengo cuatro arriba. En abril, marzo, abril. ¿Abril hemos dicho? Abril, sí, sí. Por la lana hay que vender. Uh, dos mil litros. Uh, hay que hacer pasta, ¿eh? Hay que hacer pasta. Cuatrocientos cuarenta. Maldita sea. No tenemos un duro. A ver. No, no tenemos tanto. Tenemos... Ojo. Tres, cuatro. Cuatro, cinco, diez mil. Tenemos veinte mil. A ver, ¿debo veinte mil? No. No tenemos veinte mil porque... A ver, nos hacen una cosa que si no... Nos siembro en la vida. Ele. Ala. El día, chao. Eh, tú no te pares. Vamos a comprar... Espérate, media vuelta. Que nos conocemos. No quiero que se muera más caballos. Vale, vamos a... Comprar. No tengo ni potencia para llevarla. Hostia, escarador pepino. Dieciséis mil. Ciento cincuenta caballos también me pide, ¿eh? Necesitamos un tractor. A ver, ¿se va a un tractor por aquí barato? A ver, ¿qué iba a mirar yo? Mierda, ya se me ha olvidado. Venga, dale. Ah, sí. A comprar. Aquí. Sacos de semillas. Y ocho. Vale, ahora sí que tenemos semillas ya para dar y tomar. Comprar más. Pilar un remolque de esos grandes. Y llenar un siro de esos. El siro tampoco es tan caro, creo. Eran cinco mil o... Tampoco tenemos dinero. De hecho, este dinero vamos a volverle ya. Ah, dobles. Hasta ahí. Hasta ahí por ver. Cien por cien. Vamos a por otro caballo. Mediodía. Venga, pasamos el día. Incluso no sembrar sorgo, ¿eh? Pero tengo miedo a que se quede corto. Pero tampoco he consumido mucho las ovejas. Digo, las ovejas, las... Las gallinas. Pone más gallineros. Por otro gallinero de estos. Más huevos, más dinero. Pero... Eso es así. Vamos a ver. Venga. Hasta mañana. Ven aquí. Ah, ahí está. Vale, pues listos los caballos. Hala, a dormir. Fue una física 0%. Bueno, ya va subiendo. Mira, la moto. Qué tirada. Uh, vamos a teniéndonos, ¿eh? En el rubio ha durado suficiente. Nada, nada. Caballito ahora, vamos. Cuidado. Cuidado que te estampas. Que te conoces. Luego en el palo. Guam. A ver, vas a aparcar y venimos y nos cambiamos. Está bien. La primavera está muy bien de rubio. Sube la pena, loco. Incluso la moto dejarla al lado de casa, ¿eh? Este es un mini parking. A ver, te lo he dejado aquí. Que por cierto nos quedaba... Por recojo de... Pero bueno, lo recojamos ahora que lo estamos sembrando. Vamos a tener tiempo de sobrar. Quédate por aquí. Vete ahí, no molestes. Este hay que lavarlo. Me voy a echar un carchazo, ya. Que yo sepa, no hay que darle... Esto está vacío, ¿no? ¿O no? ¡Eh! Sube. ¡Ah, no, no! ¿Qué tiene? Cal. Tiene que haber tapado algo, ¿no? Ahora está entrando agua la cal. Agua la cal. Reventándolo. No está empoluto, pero lo suficiente. Vale, pero aquí está todo bien, todo preparado para sembrar. Sí, tenemos ahí para sembrar. Campito sorgo y el resto a bar de soja. Vale, vale. Venga, pues a dormir. A dormir la monaja para salir. Vámonos a salvar. Uy, Baco. Baco hace que no come lo suyo. ¿Dónde estará? A utilizar la pelota mágica. Venga, corres. ¡Tachán! Qué brutal el truco de magia macho. Pero si antes sí le podía... ¿Si le podíamos lanzar cosas, tío? No, quítate. Perro malo, perro malo. Nos vamos, indignados. A ver lo que costaba el silo, como os he dicho. Me suena que no lo merece tanto. Y ahora va la truco. Ah, no merece la pena poner un silo para cuatro... ¿Dónde está? Ah, diez mil. Nada de cinco mil. Diez mil. Y el tema es donde lo pondríamos. Porque claro. No es de noche. Ponedle por aquí. A ver, ese árbol no lo vamos a quitar. La casa la acabaremos quitando, pero... Venga, a dormir. Día de siempre, a esa vecina. Vamos a ver. Vamos a dejar tiempo. Por tres que tenemos curro. Vale. A sobar. Y yo de paso me haciendo pizzo yo. Bueno, de ya siembra. Y venta. Y venta en lana. Pero... Bueno, sí. De mí no vienen bien, que van a tener trabajadores. Símbra primero el sorbo. Ok, primero que me siembra este campo, ya está. Si no era tiempo de ir a por las semillas, etcétera, etcétera. A ver, ¿tenemos peso? Sí. Venga. De hecho, vamos a intentarlo nosotros un poquitín. Vamos a intentarlo. Vamos a darle a nosotros un poco. Aunque no creo que sea muy difícil para la máquina. Por cierto, la hierba esta ya está bastante bien. Con lo cual la otra entiendo que también... A ver, dosis automática. ¿Cómo era esto? No, 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 no. El marcador. Ahí está. El marcador de surcos. A ver. Abajo. Enciende. ¿Y sorbo? No, 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 no. Cambiar. Bueno, te voy a apagarlo. Ahí, se hace una semilla. Esto, habas. Ah, vale, soja. Que lo pagan bien. Primero arranca el motor. Ahora. Ahora sí. Vámonos. Ah, vamos a los alpeditos. Vale, y era luego... Eso por el centro, ¿no? Bueno. Ah, que siga produciendo nuestro campete. Sí que podía meter un poco más, pero bueno. Lo voy a dejar recto y ya. No quiero moverle mucho, que si no luego... Más S se puede dar. Ah, pues por el centro no. O sea, la rueda... No. Bueno, me lo está haciendo un poco raro, ¿no? Porque se me tira un poco más a la izquierda. Por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí va bien. A la 15 por hora van sembrando. Mala velocidad, ¿eh? Va bastante bien. Y aquí podríamos hacer todo el reborde. A ver, dejamos a la máquina. Pero la máquina no se va a trabar mucho. Lo hace bastante mejor que nosotros, de hecho. Aún trabándose. Lo hace más mejor. Te pide semillas esto, ¿eh? A ver, levanta. Me apagará, sí. Y cambia, cambia el surcos. No, tú ciérrate. A ver, quítalos. Madre mía, la que hemos montado. Perdonen, perdonen. Perdonen ustedes, pasen. Madre, que la lío. Vale, subiéndome a la montaña, ¿eh? Madre mía. A ver, entiendo que... Esto es por el centro. Abajo enciende... Y ponme el marcador de surcos, el... Este. Sí, correcto. Voy, que soy nuevo, soy nuevo. Y esto por el centro. Nah, que va, rollo izquierda, rollo izquierda. Rolillo izquierda. Bueno, o así. Ah, sí. Hombre, sí lo estamos haciendo, eso seguro. Por el centro sería perder... Sí, sí, va a ser rollo izquierda, ¿eh? Vale, la rueda yo calculo peor la rueda, ¿eh? Calculo mejor por el centro. Vale, vamos hasta allí y dejamos ya la máquina. Y no vamos a por semillas. ¿Cuánto ha gastado? Este campo se hace con mil. Cada campo con mil. Tres mil. O sea que no va a sobrar. Lo echaremos ahí a todo... Hay que llevar también el estiércol a donde las flores. Muchas cosillas, hay que vender la lana. Unas cuantas cosillas. De abril. Luego, pasar el veranito... Pasar el veranito tranquilamente... Y ya nos metemos en... Venga. Antes de pasar el verano es más, tenemos que vender en junio, ¿no? Vale, hazlo bien, ¿eh? ¿Me oyes? Vale. Lo dejo a cargo. Aquí entra bastante más. Vale, vamos a por... ¿Dónde tengo el tractor abajo, no? A por todas las semillas que hemos comprado. Y luego habría que... Para ser caballitos... Exacto, esto está para cortar. Para hacer heno. O qué, a guardarlo todo ahí en los hilos. Toda la hierba. Hola caballitos. Ahora vengo. Oh, se nota penadera, ¿eh? Todo verde ya. Vamos. Dale, 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 dale. Vale. Vale. Coger semillas está pendiente de que no se le pare las semillas. No sé si no tiene luz en nada. A ver. A ver, loco. Uy, este campo ya es nuestro, claro. Ahora ya paso por aquí y es otra historia. De hecho, volveremos por el camino que hemos hecho. Que nos lleva más directo a la granja. Y el remolte dejaremos por ahí y ya le moveremos cuando necesitemos. Y mientras... Decíamos cortar. ¿A qué tenemos? A todo esto. Un nada nuevo. Contratos hay que mirar también. Si viene algún contrato de 15.000 o 10.000. Eso que nos ayuda. Eso que más nos va a ayudar va a ser vender la araña. ¿La araña la puedo vender con la furgonetilla? Y las sacos que hemos comprado. Hemos notado que ya el dinero... Empiezamos a mover dinero ya. Ya tenemos solo uno porque... No, no, no. A lo loco. ¿Pienta todo? 3.25 o sea, eso. Uy. Vamos un poco para adelante. Cumplar más, pero tampoco me creo que haya por debajo de... También ahorrar un poco en el tan a lo loco. Y lo de la quesería, que son 50.000, me suena algo así. Unos 2.000 litros de leche... Malo será. Algo podemos hacer con ellos. 70.000 litros de leche... 70.000 y 6%. Si, si, podríamos echarle bastante más. Aunque no está nada mal, eh. Ah, cerrar cubierta. No está nada mal 8.000 de... De semillas, eh. Por aquí. El caminejo... Hacerle un poco mejor, si tal, pero bueno. Más cortito parece. Ya parteamos por nuestro campo, nuestras tierras. Como si paramos aquí a echar un fish. Como si... Lo que queramos que pase nuestro. Me queda duda de cortar ya el prao. Cortar el césped. El césped, bueno. El prao que tenemos ahí, de hierba. Vale, esto va a bajar por aquí. Cuando lo necesitemos, enganchamos. Y lo movemos. Dejarlo... Por aquí. Si lo dejo para arriba, ¿podrá descargar automáticamente? Pues... Ah, no, no. Necesita potencia. Necesita potencia. Pero bueno, podría coger... Con el tractor, ¿no? Dejar ahí la sembradora. O sea, dejar la sembradora justo aquí debajo. Y enganchar el tractor aquí. Y echarle, ¿no? No necesitaría el tractor para nada. Si con ningún tractor lo puedo hacer. Ah, la lana. Pero la lana... Mira, esto quítalo aquí. Esto quítalo aquí. Eso te gana muerto. Ahí hay. Que suena el freno. Esto fuera. Habla del remolque... De la cargadora de hierba. Uy, si necesitas rodillo. Necesitamos rodillo. Bueno, aquí te vienes. Vale, perfecto. Necesitamos rodillo. Este de aquí creo que es. Voy a dejarle ya el comienzo al campo. Se acumula trabajo, ¿eh? Bueno, tenemos dos días en abril, así que... Yo sé que se prefiero poner dos días. Pensaba cambiarlo a uno, pero dos días... Me estresa menos. Me estresa menos, no. Esto no estresa mucho, la verdad. Uy, no sé. Vale, con esto quedaría perfecto, creo. A falta de rastrojos, ¿no? De los hierbajos. Pues vamos a esperar a que salgan un poco los hierbajos para verles. Que siempre es un poco mejor. Bueno. Necesitamos rodillo y escaldador, correcto. Y los hierbajos en crecimiento, sí. Bueno, esperemos a que salgan, ¿no? ¿Por qué llevo el rodillo de la U? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Está mordiando? Lo voy a por dar marcha atrás, se ha quedado ahí trabado y... Ahí te quedas. Tengo más curro. Y aparte, si no, yo creo que va a ir más rápido, así que la cansaría. ¿Dónde te quedas? ¡Pega, pega, pega! Ve, 76. Hasta luego. Uy, quíjate de aquí. Quíjate de aquí. Vale, más a la lana. Eso nos da dinero. Tecano 5. Aquí en el silo. Aquí no molestas. Es un buen parque en el silo. No se usa, claro. Esto manda... Manda... Lana. Abril. Perfecto. Y bien de pasta, encima. Queremos lana. Cuatro coles. Perfecto. Me ha escuchado la máquina. Tiene un tabocito y... Vale, queda otro. Este. Ahí está. Toda la lana que tenemos aquí. Y entonces yo cojo esto. Madre mía. Tengo tantas mierdas que al final... Es que hace aquí unos tejemanejes. A ver, moto, tío. Tendría que buscarte un sitio, ¿eh? Un sitio para ti. No molestas tampoco, claro. Mira, subida aquí. Perfecto. Ahí está bien. Ahí no molesta. Vale, ahora soltamos esto. Arrancamos. Cogemos la otro. Y en principio... Me suena a mí que sí que se podía coger la lana. Vale. Hostia, al final no lo hemos tenido de... Otra vez de... Tenido, no. No me he vuelto al color natural de pelo. Y con esto podemos coger también las fresas y todo, ¿eh? Y tirarlas adentro. Pero bueno, eso ya a la vuelta. Vamos a por la lana. Vamos a hacer ventas y a ganar dinero. Creo que si no, nos quedamos sin dinerito. Ahora dime que coges lana. Sí, señor. 58%. Y cogemos esto. El palé y poco que hay aquí. Y estos son 10.000 pagos. Si no más. Un poco más. Mira, 5.000. 5.700 a 2.000, pues eso. 2.000 algo era, ¿no? Vamos a ver el viaje. Confío en nuestro trabajador. Está alta la hierba esta, ¿eh? Está pidiendo ahorita que la cortemos. Y la gana se vende arriba en el tejedor, ¿o qué? Fárica de hilo de la filature. No sé cómo se dice en francés. Coutoua. Coutoua. Que eso es lo de arriba, ¿no? Eso es lo que estuvimos mirando el otro día. Esto. Tal cual. Venga, vamos a subirnos a la montaña. ¿Por qué no? Y más que nada porque nos da la pasta ahí. Vamos a ir por aquí. Yo no he mirado. Lo loco. No hay volcán, importante. Esa curva se podía mejorar. Ahora que subí de arriba. Vamos por aquí. Mira, cruzamos ya para allá. No hay nadie, ¿no? Voy enchufado. Ahí está. Y el camino para coger esto para arriba era... Cuidado aquí que había baches. Y conocemos. Conocemos lo que pasa. Seguimos a tope. Dios, bombadísimo, ¿eh? Todo lo que da. Sí, luego es a la izquierda, ¿no? Y hacemos la curva y tal. Sí. O sea, que subí hasta arriba y subí por aquí a fuego. Esto es todoterreno, ¿eh? O la liaremos. Estoy por subir por aquí a lo loco. Nada, es que para qué he comprado yo en todoterreno. Madre, no sé yo, ¿eh? Empiezo a acojonar. ¡Más! ¡Mete cortas! ¿Vale? Un atajito. ¿Cuándo no es la vida? ¡Mierda zapita! Voy a dejarme aquí que esto yo no sé si lo hemos revisado. Creo que sí, pero... Aquí no hay tráfico, así que... A ver, calla. Se ha echado un ojo. Ya que estamos. Y ya acabamos el capítulo. Venga, hombre. En algún lado tiene que estar el cartucho. Pero yo creo que hemos mirado aquí, ¿eh? No sé por qué me da... Y aquí no encontramos nada, ¿no? ¡Postra piedra! Se ha sido buenísimo estar aquí. Venga, aquí me quedo. ¡Eh! Buenas vistas. ¿Se tiene mejores vistas que nosotros? Muchas gracias por verle. Bueno, en el siguiente... ¡Hasta luego!